Hoy daremos lectura al cuento Pesadilla, de Anton Chekhov. Antes, cuatro frases de Anton Chekhov. Una. En la naturaleza una repugnante oruga se transforma en una mariposa encantadora. En cambio entre los hombres ocurre lo contrario. Una encantadora mariposa se transforma en una oruga repugnante. Dos. Encontraremos paz. Escucharemos ángeles. Veremos el cielo centelleando con diamantes. Tres. Es algo malo para el escritor asumir lo que no entiende. Y por último. La brevedad es la hermana del talento. Y ahora damos comienzo. Espero que este cuento sea de tu agrado. Pesadilla Un cuento de Anton Chekhov Al regresar de San Petersburgo a su hacienda de Borisovó, Kuning, joven de unos 30 años, miembro permanente de la Comisión de Asuntos Rurales, Tomó por primera providencia enviar un jinete para convocar al cura de Sinkovó, al padre Jacob Semyonovich. Unas cinco horas más tarde, el padre Jacob se presentaba en la casa. Me alegró mucho de conocerle, le dijo Kuning, recibiéndole en el vestíbulo. Hace ya un año que vivo y trabajo aquí, y me parece que ya va siendo hora de que nos conozcamos. Haga el favor de pasar, pero, ¿qué joven es usted? Se sorprendió Kuning. ¿Cuántos años tiene? Veintiocho, respondió el padre Jacob, apretando apenas la mano que le tendían y ruborizándose sin razón aparente. Kuning lo condujo a su despacho y lo examinó. ¿Qué rostro tan grotesco? pensó. Parece el de una campesina. En efecto, el rostro del padre Jacob guardaba muchas semejanzas con el de una campesina. Nariz respingona, mejillas de un rojo vivo y grandes ojos de un azul grisáceo bajo unas cejas poco pobladas. Apenas, los cabellos largos y rojizos secos y lacios caían sobre los hombros como varillas. El bigote aún estaba formándose y no había adquirido una apariencia respetable y varonil. En cuanto a la barba, pertenecía a esa clase que apenas cubre las mejillas, denominada risueña entre los seminaristas. Era ralai, irregular, no había manera de alisarla o arreglarla con un peine. Apenas podía pellizcarse. Toda esta pobre vegetación se extendía en mechones desiguales a la manera de arbustos. Daba la impresión de que el padre Jacob hubiera querido caracterizarse como sacerdote y lo hubieran sorprendido en el momento en que se pegaba la barba. Su sotana tenía el color de la chicoria y lucía grandes remedios en ambos codos. —Extraña criatura —pensó Kuning mirando sus faldones salpicados de barro—. —Viene a mi casa por primera vez y no puede vestirse de modo conveniente. —Siéntese, padre. Comenzó con más desenvoltura que amabilidad, acercando un sillón a la mesa. —Siéntese, por favor. El padre Jacob tosió en el puño, se dejó caer torpemente sobre el borde del sillón y colocó las palmas de las manos en las rodillas. Pequeño detalle, estrecho de pecho, con el rostro rubicundo cubierto de sudor, causó desde el primer momento en Kuning una impresión de lo más desagradable. Hasta entonces Kuning nunca había imaginado que en Rusia existieran sacerdotes tan poco presentables y de aspecto tan lamentable. La actitud del padre Jacob, su manera de apoyar las manos en las rodillas y de sentarse en el borde del asiento, le parecían carentes de dignidad e incluso serviles. —Le he mandado llamar, padre, para hablarle de un asunto —empezó Kuning, recostándose en el respaldo del sillón. —Ha recaído sobre mí la grata obligación de prestarle mi concurso en una de sus útiles iniciativas. Es el caso que, al regresar de San Petersburgo, encontré una carta del presidente de la Asamblea, —Llegó Dimitrévich. —Me propone tomar bajo mi responsabilidad la escuela parroquial que debe inaugurarse en Sinkovo. —Yo, padre, me alegro con toda mi alma y le diré más. Acepto esa proposición con entusiasmo. Kuning se levantó y se puso a dar vueltas por la habitación. —No obstante, como el presidente bien sabe y probablemente usted también no disponga de grandes recursos. Mi hacienda está hipotecada vivo exclusivamente del sueldo de mi cargo permanente. Por tanto, no debe usted esperar una ayuda importante. Pero haré todo lo que esté en mi mano, dentro de mis posibilidades. —¿Cuándo piensa usted inaugurar la escuela, padre? —Cuando haya dinero —respondió el padre Yakov. —¿Con qué cantidad cuenta al día de hoy? —Casi con nada. Los campesinos decidieron en Asamblea pagar anualmente treinta copes por varón. —Pero eso no pasa de ser una promesa, y para dar los primeros pasos se necesitan al menos unos doscientos rublos. —Sí, por desgracia en estos momentos carezco de esa suma —dijo Kuning con un suspiro. —He gastado todo mi dinero en el viaje. Hasta he contraído algunas deudas. Pero unamos nuestros esfuerzos, y ya se nos ocurrirá algo. Kuning se puso a pensar en voz alta. Exponía sus ideas y examinaba el semblante del padre Yakov, buscando en él un indicio de aprobación o de conformidad. Pero aquel rostro seguía impasible, inmóvil, y sólo expresaba desasosiego y una embaradosa timidez. A juzgar por su cara, se diría que Kuning estaba disertando de cosas tan complejas que el padre Yakov no las comprendía, que sólo le escuchaba por cortesía, y también porque temía que quedara patente su incomprensión. Por lo visto, el mozón no es muy inteligente —pensaba Kuning—, es demasiado apocado y corto de luces. El padre Yakov sólo se animó un poco e incluso sonrió cuando, en el despacho entró un criado llevando una bandeja con dos vasos de té y una caja de galletas llena de bollos. —Cogió su vaso y, sin más preámbulo, se puso a beber. —¿Y si escribiéramos a Monseñor? —continuaba cavilando Kuning en voz alta. —A decir verdad, no somos nosotros los que hemos planteado la cuestión de las escuelas parroquiales, sino las altas autoridades eclesiásticas. —En realidad son ellas las que deben procurarnos los medios. Recuerdo haber leído que se había asignado una suma con ese fin. —¿No sabe usted nada? El padre Yakov estaba tan ocupado bebiendo su té que tardó en responder a la cuestión. Levantó sus ojos azul-gris aseo hasta Kuning, meditó un momento y, como recordando de pronto la pregunta, hizo un gesto negativo con la cabeza. Una expresión de satisfacción del más vulgar y prosaico apetito atravesó su feo rostro de oreja a oreja. Bebía y saboreaba a cada sorbo. Cuando vació el vaso hasta la última gota, lo depositó sobre la mesa. Luego lo cogió de nuevo, examinó el fondo y volvió a dejarlo en el mismo lugar. La expresión de satisfacción se borró de su cara. A continuación, Kuning vio como su invitado cogía un bollo de la caja de galletas, rompía un pedazo con los dientes, lo giraba entre los dedos y con un movimiento fulgurante se lo metía en el bolsillo. —Bueno, esto ya es intolerable en un sacerdote —pensó Kuning, encogiéndose de hombros con desagrado. —¿Se trata de esa glotonería proverbial que los popes, o más bien, de una chiquillada? —Tras ofrecerle al invitado otro vaso de té y acompañarlos del vestíbulo, Kuning se tumbó en el sofá y se dejó ganar por la impresión desagradable que le había causado la visita del padre Yakov. —¡Qué hombre tan extraño e incivilizado! —pensaba. —Sucio, desaliñado, vulgar, tonto y... probablemente borracho. —¡Dios mío! Y es un sacerdote, un director espiritual, un maestro para el pueblo. —Me imagino cuánta ironía habrá en la voz de diácono cuando le pida solemnemente antes de cada oficio. —Bendícenos, monseñor. —Menudo monseñor. —No tiene ni una gota de dignidad ni la menor educación. Se guardan las galletas en el bolsillo como los escolares. —Uf, señor. —¿Dónde tenía los ojos el obispo cuando ordenó este individuo? —¿Qué consideración tienen por la gente cuando le dan semejantes educadores? —Lo que se necesita son personas que... Y se puso a meditar en la imagen que debían ofrecer los sacerdotes rusos. —Por ejemplo, si yo fuera pop, un pop instruido y entregado a su sacerdocio puede hacer muchas cosas. —Yo habría abierto la escuela hace mucho tiempo. —¿Y los sermones? —¿Qué sermones tan maravillosos y arrebatados puede pronunciar un pop sincero e inspirado por el amor a su ministerio? Kunin cerró los ojos y empezó a componer mentalmente un sermón. Al cabo de un rato estaba sentado ante la mesa y tomaba notas a toda prisa. —Se lo daré a ese pelirrojo para que lo lea en la iglesia —pensaba. El domingo siguiente por la mañana, Kunin se dirigió a Síncovo para aclarar la cuestión de la escuela y, de paso, conocer la iglesia de la que era parroquiano. A pesar del barro causado por el deshielo, la mañana era magnífica. El sol brillaba con fuerza y resquebajaban los rayos de blancos montones de nieve que se demoraban aquí y allá lanzando, a modo de despedida, destellos diamantinos cuyo resplandor hacía daño a la vista, mientras a su alrededor despuntaban ya los verdes brotes de trigo. Los grajos revoloteaban con aire grave por encima de los campos. Uno de ellos descendió y, antes de posarse firmemente sobre sus patas, dio algunos saltitos. La iglesia de madera a la que se aproximaba Kunin era vetusta y gris. Las pequeñas columnas del atrio, antaño pintadas de blanco, estaban completamente desconchadas y se parecían a dos faras de carro deformes. El icono que coronaba la puerta no era más que una mancha oscura, pero esa pobreza conmovió y enterneció a Kunin. Bajando la vista con humildad entró en la iglesia y se detuvo en el umbral. El oficio acababa de empezar. Un viejo sacristán con la espalda curvada leía las horas con una voz de tenor sorda e indistinta. El padre Yaacov, que oficiaba sin diácono, recorría la iglesia meciendo el incensiario. De no haber sido por el sentimiento de humildad que se apoderó de Kunin al entrar en la miserable iglesia, sin duda habría sonreído al ver al padre Yaacov. Su pequeño cuerpo estaba revestido de una casulla arrugada y demasiado larga, confeccionada con una tela amarilla y castada, cuyo borde se arrastraba por el suelo. La iglesia no estaba llena. Nada más dirigir una ojeada a los asistentes, Kunin se quedó sorprendido de una circunstancia curiosa. Sólo había viejos y niños. ¿Dónde estaban los trabajadores? ¿Dónde los jóvenes y los adultos? No obstante, al cabo de un rato, tras examinar con más atención los rostros de esos ancianos, Kunin se dio cuenta de que había tomado a los jóvenes por viejos. En cualquier caso, no concedió demasiada importancia a ese pequeño engaño óptico. El interior era tan vetusto y gris como el exterior. En el iconogastio y en las paredes pardusca no había un solo lugar que nos llevara a la marca del tiempo, ya fuera en forma de humo o de arañazos. Había muchas ventanas, pero la tonalidad general seguía siendo gris, razón por la cual la iglesia parecía sumida en la oscuridad. El que tenga el alma limpia debe rezar a gusto en este lugar, pensaba Kunin. De la misma manera que en Roma impresiona la magnificencia de San Pedro, aquí conmueven esta humildad y sencillez. Pero esa piadosa disposición de ánimo se esfumó en cuanto el padre Yaacov entró en el recinto del altar y empezó a oficiar. Joven aún, ordenado sacerdote apenas salido de los bancos del seminario, el padre Yaacov no había tenido tiempo de configurar un estilo definido. Cuando leía, parecía preguntarse qué tono elegir, el de agudo o tenor o el de suave o bajo. Se inclinaba con torpeza, caminaba deprisa, abría, cerraba con brusqueda la puerta del iconogastio. El viejo sacristán sin duda enfermo y sordo oía mal las invocaciones, lo que ocasionaba leves contratiempos. Apenas había tenido tiempo el padre Yaacov de acabar su lectura, cuando el sacristán ya estaba cantando su parte, o bien la lectura había terminado hacia tiempo y el anciano seguía tendiendo la oreja en dirección al altar, prestando oídos y guardando silencio hasta que le tiraban del faldón. Tenía una voz sorda, enfermiza, asmática, trémula, seseante. Para completar esta disonancia, el sacristán estaba acompañado por un niño de corta edad cuya cabeza apenas se veía, a través de la barandilla del coro. El niño cantaba con una voz de triple chillona y aguda, y parecía empeñarse en desentonar. Cúning estuvo escuchando un rato y después salió fuera a fumar un cigarro. El hechizo se había roto y ahora miraba a la iglesia casi con hostilidad. Y luego se quejan de la pérdida de sentimiento religioso entre el pueblo, suspiró. ¿Y qué quieren? ¿Con sacerdotes como estos? Cúning entró en la iglesia dos o tres veces más, pero el irresistible atractivo que ejercía sobre él el aire puro le empujaba hacia el exterior. Una vez terminado el oficio, se dirigió a la casa del padre Yaacov, cuyo exterior no se diferenciaba en nada de las isbas de los campesinos. Sólo la paja del tejado estaba dispuesta con algo más de orden, y las ventanas estaban guarnecidas con unas cortinitas blancas. El padre Yaacov condujo a Cúning a una habitación pequeña y luminosa, con suelo de arcilla y paredes cubiertas de papel parato. A pesar de algunas tentativas de lujo, como unas fotografías enmarcadas y un reloj con unas tijeras atadas a las pesas. La decoración sorprendía por su pobreza. A juzgar por el mobiliario, podía pensarse que el padre Yaacov había reconocido las casas y, reuniendo pieza a pieza, en una primera le habían dado una mesa redonda de tres patas, en una segunda un taburete, en una tercera una silla con el respaldo doblado hacia atrás, en una cuarta una silla con el respaldo derecho pero el asiento hundido, en una quinta habían extremado la generosidad y le habían entregado un objeto parecido a un sofá, con respaldo plano y asiento de rejilla. Ese último mueble, teñido de color rojo oscuro, desprendía un fuerte olor a pintura. En un principio Kuning hizo intención de sentarse en una de las sillas, pero luego se lo pensó mejor y se acomodó en el taburete. —¿Es la primera vez que viene usted a nuestra iglesia? —preguntó el padre Yaacov, colgando la gorra de un clavo grande y deforme. —Así es. A propósito, padre, antes de que nos ocupemos de nuestro asunto, ofrézcame un poco de té, me muero de sed. El padre Yaacov parpadeó, carraspeó y desapareció detrás de un tabique. —Se oyó un cuchicheo. —Debe de estar hablando con su mujer, pensó Kuning. Me preguntó cómo será la mujer de este pelirrojo. El padre Yaacov, encarnado y sudoroso, reapareció al cabo de un rato y, esforzándose por sonreír, se sentó frente a Kuning en el borde del sofá. —Ahora mismo prepararán el samovar, comentó sin mirar a su invitado. —Dios mío, ni siquiera han preparado el samovar, se dijo Kuning con espanto. —No hay más remedio que esperar. —Le he traído el borrador de una carta que le he escrito al obispo. Se la leeré después del té. Quizá quiera añadir usted algo. —Muy bien. Se hizo el silencio. El padre Yaacov, con aire temeroso, dirigió una mirada de soslayo al tabique. Se arregló los cabellos y se sonó. —Hace un tiempo excelente —dijo. —Sí. A propósito, ayer leí algo muy interesante. La asamblea rural de Volx ha decidido poner todas sus escuelas bajo la jurisdicción de la iglesia. Es una medida peculiar. Kuning se puso en pie, dio unos pasos por el suelo de arcilla y empezó a exponer sus puntos de vista. —No es una mala solución —decía—, siempre que el clero esté a la altura de su misión y tenga plena conciencia de sus deberes. Por desgracia, conozco sacerdotes que, a juzgar por su desarrollo intelectual y sus cualidades morales, no valdrían ni para escribanos de cuartel. —Por no hablar del sacerdocio, convenga usted conmigo en que un mal profesor es menos perjudicial para una escuela que un mal sacerdote. Kuning miró al padre Yaacov que, encorvado en su asiento, estaba sumido en sus propios pensamientos y, por lo visto, no le escuchaba. —Ya se ven aquí —dijo una voz de mujer detrás del tabique. El padre Yaacov se estremeció y fue al otro lado de la pieza. De nuevo empezó el cuchicheo. Kuning se moría de ganas de beber una taza de té. —No, no voy a esperar que me lo sirvan aquí —pensó mirando el reloj. Parece que mi visita no ha sido bien recibida. El dueño de la casa no se ha dignado dirigirme la palabra. Se ha pasado todo el tiempo sentado, pestañeando. Kuning cogió su sombrero, esperó la vuelta del padre Yaacov y se despidió de él. —He perdido toda la mañana en vano —pensaba con enfado durante el camino. —Tarugo, zoquete. —Le interesa tan poco la escuela como a mí la nieve del año pasado. —No, no, no. No, no se puede hacer nada con él. Lo echará todo a perder. Si el presidente de la asamblea supiera qué pop tenemos, no se daría tanta prisa en poner en marcha la escuela. Primero hay que encontrar un pop como Dios manda, y ya se pensará luego en la escuela. Ahora Kuning casi odiaba al padre Yaacov. Aquel hombre, con su figura lamentable y carituresca, su sotana larga y arrugada, su rostro afeminado, su manera de oficiar, su forma de vivir y su deferencia embarazosa de pequeño funcionario, ofendía el rescoldo de religiosilidad que, junto con otros sentimientos inculcados por su haya, aún ardían con débil llama en su pecho. A su amor propio le costaba trabajo soportar la frialdad y la desatención con la que el padre Yaacov había acogido el interés sincero y el ardiente de Kuning por un proyecto que afectaba sobre todo al sacerdote. Kuning pasó la tarde de ese mismo día dando vueltas por las habitaciones y capilando. Luego se sentó con decisión a la mesa y escribió una carta al obispo. Después de solicitar su bendición y dinero para la escuela, le expuso con sinceridad y respeto filial la opinión que le merecía el sacerdote de Sinkovo. Es joven, escribió. Carece de formación, no lleva una vida muy sobria y en general no responde a la imagen del pastor que el pueblo ruso se ha forjado a lo largo de los siglos. Una vez terminada la carta, Kuning exhaló un leve suspiro y fue a acostarse con la conciencia de que había realizado una buena acción. El lunes por la mañana, estando aún en la cama, le anunciaron la visita del padre Yaacov. No tenía ganas de levantarse así que mandó decir que no estaba en casa. El martes se marchó a la asamblea y el sábado cuando regresó, los criados le informaron que, durante su ausencia, el padre Yaacov se había presentado todos los días. «Se ve que le gustaron los dulces», pensó Kuning. El domingo por la tarde apareció el padre Yaacov. Esta vez no sólo los faldones de la sotana estaban manchados de barro, sino también el gorro. Tal como sucedió durante la primera entrevista, se sentó en el borde del asiento, igual de rojo y sudoroso que entonces. Kuning se abstuvo de iniciar una conversación sobre la escuela, pues no estaba dispuesto a echar margaritas a los cerdos. «Le he traído una lista de materiales colal», empezó el padre Yaacov. «Gracias». Pero era evidente que aquella nota no era el verdadero motivo de la visita. Toda su figura dejaba traslucir una profunda turbación, aunque al mismo tiempo se percibía en ella la determinación del hombre iluminado por una idea repentina. Ardían deseos de decir algo importante, absolutamente indispensable, y trataba con todas sus fuerzas de vencer su timidez. «¿Por qué calla?», pensaba Kuning con irritación. «¿Sigue ahí sentado? ¿Y yo no tengo tiempo de ocuparme de él?» Para atenuar un tanto su embarazoso silencio y ocultar el combate que se libraba en su interior, el sacerdote esbozó una sonrisa forzada. Esa sonrisa larga y tortuosa, que se abría paso a través de sudor y el rubor de su rostro, y tampoco se correspondía con la mirada inmóvil de sus ojos de azul, obligó a Kuning a darse la vuelta. Sentía repugnancia. «Perdóneme, padre, pero tengo que salir», dijo. El padre Yakov se estremeció como un hombre dormido que acaba de recibir un golpe y, sin dejar de sonreír, se cruzó los faldones de la sotana con aire cohibido. A pesar del desdén que le inspiraba a ese hombre, Kuning de pronto sintió pena de él y quiso mitigar su crueldad. «Le suplico, padre, que vuelva otro día», dijo. «Antes de despedirme de usted, tengo una petición que hacerle. Tuve una especie de inspiración, ¿sabe? Y escribí dos sermones. Los someto a su examen. Si tienen algún valor, puede leerlos». «Muy bien», dijo el padre Yakov, cubriendo con la mano los sermones que Kuning había dejado sobre la mesa. «Me los llevaré». Al cabo de un rato de vacilaciones y sin dejar de cruzar los faldones de la sotana, abandonó esa sonrisa forzada y levantó la cabeza con decisión. «Pabel Mijalovich», dijo, esforzándose por hablar con voz fuerte y clara. «¿Qué desea? He oído que ha despedido usted a su secretario y que está buscando uno nuevo. Sí. ¿Puede usted recomendarme a alguien? Pues verá, yo... ¿No podría confiarme esa tarea a mí? ¿Es que va a dejar usted el sacerdocio?» Se sorprendió Kuning. «No, no». Se apresuró a responder el padre Yakov, palideciendo y temblando con todo el cuerpo. «Dios me libre». «Pero si tiene usted dudas, déjelo. No merece la pena. Lo haría en los ratos libres para aumentar mis ingresos. Pero no es necesario que se moleste». «Mmm... ¿Sus ingresos? Pero yo solo le pago a mi secretario veinte rubros al mes». «Dios mío, yo me conformaría con diez», susurró el padre Yakov, mirando a su alrededor. «Diez es suficiente. Usted se sorprende, todo el mundo se sorprende. Un pop ávaro codicioso. ¿Qué puede hacer con el dinero? Yo mismo me doy cuenta de que soy ávaro. Me cubro de reproches y de nuestros. Me da vergüenza mirar a la gente a la cara. Le digo usted en conciencia, Pavel Mihalovich, poniendo a Dios por testigo». El padre Yakov tomó aliento y continuó. «Había preparado toda una confesión por el camino, pero la he olvidado por completo. Ya no encuentro las palabras. Recibo cada año de la parroquia ciento cincuenta rublos y todo el mundo se pregunta qué hago con ese dinero». «Voy a explicárselo en conciencia. Destino cuarenta rublos a mi hermano, que está estudiando en el seminario. Tiene todos los gastos cubiertos, pero el papel y las plumas corren por mi cuenta». «Le creo, le creo, pero ¿para qué me cuenta todo esto?» Despot dio Kuning con un gesto de la mano, sintiendo sobre sí el peso terrible de esa franqueza y sin saber dónde meterse para no ver el brillo de las lágrimas en los ojos de su huésped. «Además, aún no he terminado de pagar al consistorio todo lo que debo por la plaza que ocupo. Mi deuda se ha contabilizado en doscientos rublos de los que pago diez al mes. Juzgue usted mismo lo que queda. Y a eso hay que añadir los tres rublos que, como mínimo, entrego al padre Abraham». «¿A qué padre Abraham?» «Al padre Abraham es el cura que había en Sincovo antes de que yo viniera. Lo echaron porque tenía una debilidad, pero sigue viviendo Sincovo. ¿A dónde van a ir? ¿Quién iba a darle de comer? Aunque sea viejo, necesita un techo, pan y ropa. No puedo permitir que un hombre revestido de la dignidad eclesiástica vida limosna. Si eso sucediera, el pecado sería mío, mío. Debe dinero a todo el mundo y, si no salda sus deudas, el pecado recaerá sobre mí». El padre Jacob se levantó de su asiento y, mirando al suelo con aire de mente, se puso a dar vueltas por la habitación. «¡Dios mío, Dios mío!» decía alzando los brazos o dejándolos caer. «¡Ayúdame, Señor, y perdóname! ¿Por qué habré aceptado el sacerdocio si no tengo fuerzas ni fe? Mi desesperación no conoce límites. Sálvame, reina de los cielos». «¡Tranquilícese, padre!» dijo Cunín. «El hambre me atormenta, Pavel Mijalovich», continuó el padre Jacob. «Haga el favor de excusarme, pero ya no puedo más». «Ya sé que si hiciera algunas reverencias que si pidiera todo el mundo me ayudaría, pero no puedo. Me da vergüenza. ¿Cómo iba a solicitar ayuda a los campesinos?» «Usted trabaja en la comisión rural y conoce su situación. ¿Quién se atrevería a pedir limosna a un mendigo?» «Y tampoco puedo pedir a los más ricos a los propietarios. Soy orgulloso. Me da vergüenza». El padre Jacob hizo un gesto de desesperación y se rascó nerviosamente la cabeza con ambas manos. «Me da vergüenza, Dios mío. ¡Cuánta vergüenza!» «No puedo soportar por orgullo que la gente vea mi pobreza. Cuando me visitó usted el otro día, Pavel Mijalovich, no tenía té para ofrecerle. No quedaba ni una brisna. Pero el orgullo me impidió confesárselo. Me avergüenzo de mi ropa, de todos estos remiendos. Me avergüenzo de mis sotanas, de mi hambre. ¿Acaso el orgullo es propio de un sacerdote?» El padre Jacob se detuvo en medio del despacho y, como si no fuera consciente de la presencia de Kuning, se puso a deliberar consigo mismo. «Bueno, supongamos que pudiera soportar el hambre y la vergüenza, pero, Dios mío, ¿qué pasa con mi mujer? Es de buena familia. Tiene las manos blancas, es delicada, está acostumbrada a beber té, a comer pan blanco, a dormir entre sábanas. En casa de sus padres tocaba el piano. Es joven, aún no ha cumplido veinte años. le gusta arreglarse, divertirse, hacer visitas y en mi isma vive peor que cualquier cocinera. Le da vergüenza salir a la calle. ¡Dios mío, Dios mío! Su único consuelo es que le traiga de alguna casa una manzana o un dulce. El padre Jacob volvió a rascarse la cabeza con ambas manos. «Más que amor lo que siento por ella es lástima. No puedo verla sin compadecerme. ¿Qué cosas pasan en este mundo, señor? Si los periódicos escribieran sobre ellas, la gente no las creería. ¿Cuándo acabará todo esto? Basta, padre», casi gritó Kuning, asustando de aquel tono. «¿Por qué tiene una visión tan sombría de la vida? Le ruego que me excuse Pavel Mijalovich», dijo el padre Jacob como borracho. «Perdone todo esto. No tiene importancia. No le preste atención. La culpa es mía y seguirá siendo mía, solo mía». Y mirando su alrededor murmuró. Una mañana temprano me dirigía a Sincovo, a Luzcovo. De pronto, en la orilla del río vio a una mujer ocupada en alguna actividad. Me acerqué y no di crédito a mis propios ojos. ¡Qué horror! Era la mujer del médico Iván Serguéis, aclarando ropa. La mujer del médico que cursó estudios en un internado para que la gente no la viera se levantaba lo más temprano posible y se alejaba una bersta de la aldea. ¡Qué orgullo intomable! Cuando vio que estaba a su lado y advirtió que había descubierto su pobreza se puso roja como la grana. Atónito, espantado, me acerqué corriendo con intención de ayudarla pero ella ocultó la ropa de mi vista temiendo que viera sus camisas deshilachadas. Todo eso parece cuando menos inverosímil, dijo Kuning sentándose y mirando casi con pavor el rostro pálido del padre Yakov. En efecto, inverosímil. Cuando ha sucedido Pavel Mihalovic que la mujer de un médico tenga que aclarar la ropa en el río. En ningún país pasa algo así. Yo como pastor y padre espiritual no debería permitirlo, pero ¿qué puedo hacer? Yo mismo me las arreglo para que su marido me cure gratis. Ha acertado usted cuando ha calificado esa situación de inverosímil. Uno no da crédito a los ojos cuando digo misa, fíjese, y contemplo desde el altar a los fieles el hambriento padre Abraham y a mi mujer. Pienso en la esposa del médico, en sus manos azules por el agua fría. En esos momentos, créame, me aturdo y me quedo allí parado como un idiota, olvidado de todo, hasta que la voz del sacristán me devuelve a la realidad. ¡Qué horror! El padre Yaacov volvió a pasearse de un rincón a otro. ¡Señor, Jesucristo! Añadió alzando las manos. ¡Santos del cielo! Ni siquiera puedo oficiar. Me habla usted de la escuela y yo me quedo como un pasmarote sin entender palabra, pensando solo en la comida. Incluso delante del altar, pero... ¿Qué estoy haciendo? Dijo, recobrando el sentido. ¿Y va usted a salir? Perdone, solo decía, escúrseme. Kuni le estrechó la mano en silencio. Lo acompañó hasta el vestíbulo y, al regresar a su despacho, se detuvo ante la ventana. Vio salir al padre Yaacov calarse su raído sombrero de ala ancha y alejarse por el camino a paso lento y con la cabeza gacha como avergonzado de su franqueza. No veo su caballo, pensó Kuni. Kuni no se atrevía a pensar que el sacerdote hubiera ido andando a su casa todos esos días. Hasta sin cobo había siete u ocho berzas y la carretera era un auténtico barrizal. Al poco rato vio como el cochero Andrei y el pequeño barramón saltando entre los charcos y salpicándole de barro corrían hacia él para solicitar su bendición. El padre Yaacov se quitó la gorra, bendijo con parsimonia a Andrei y luego el muchacho acariciándole la cabeza. Kuni se pasó la mano por los ojos y tuvo la sensación de que se le humedecía. Se apartó de la ventana y con los ojos turbios se paseó por la habitación en la que aún razonaba aquella voz tímida y sofocada. Miró a la mesa. Por fortuna en su apresuramiento el padre Yaacov había olvidado coger los sermones. Kuni se lanzó sobre ellos, los rompió al mil pedazos y los arrojó al suelo con desprecio. Y yo no lo sabía, gimió dejándose caer en el sofá. Yo que hace más de un año fui nombrado miembro permanente, juez de paz honorífico, miembro del consejo escolar. Soy un muñeco ciego, un fatuo. Tengo que ayudarles enseguida, enseguida. Iba de un lado a otro con aspecto angustiado. Se apretaba las sienes, se estrujaba el cerebro. El 20 de este mes recibiré 1200 rubros de sueldo. Con algún pretexto posible les entregaré algo de dinero tanto a él como a la mujer del médico. A él encargaré un tadeum y ante el médico me fingiré enfermo. De ese modo no ofenderé su orgullo y también ayudaré a Abraham. costaba con los dedos su dinero y temía confesarse que estos 200 rublos apenas le alcanzarían para pagar al administrador a la servidumbre al campesino que le traía la carne. A su pesar hubo de acordarse de un pasado no lejano en el que había dilapidado con la mayor despreocupación la herencia paterna. Siendo aún un mocoso de 20 años regalaba a las prostitutas abanicos caros cada 10 rublos diarios a su cochero Kuzma y enviaba presentes a las actrices por simple vanidad. ¡Ah! ¡Qué útiles le serían ahora todos esos billetes de 3 y 10 rublos diseminados a los 4 vientos! El padre Abraham sólo gasta en comer 3 rublos al mes pensaba Kuning. Con un rublo la popesa puede hacerse una camisa y la mujer del médico contratar a una la bandera. Sea como fuere les ayudaré. ¡Les ayudaré sin falta! En ese momento Kuning se acordó de la denuncia que había dirigido al obispo y todo su cuerpo se contrajó como bajo el efecto de una ducha fría. Ese recuerdo anegó su alma de un sentimiento angustioso de vergüenza ante sí mismo y ante la invisible verdad. Así empezó y acabó el esfuerzo sincero que hacía por mostrarse útil uno de esos muchos hombres bien intencionados pero demasiado satisfechos e irreflexivos. Fin conmigo 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 ¡Gracias!